Le damos la bienvenida a la charla informativa de esta jornada, el Bootcamp Data Engineer, donde vamos a tener la participación del docente Gianfranco Palomino. Muchas gracias a cada una de las personas que ya se van conectando, que nos van acompañando en esta presentación a través de la plataforma de Zoom, a quienes ya nos están siguiendo por esta vía, y también a quienes nos observan, nos están viendo desde Facebook. Les invitamos a revisar la descripción del video en Facebook, donde encontrarán el link que les va a redirigir precisamente a la plataforma de Zoom. Es mejor poder llevar adelante la charla informativa por Zoom, porque a través de esta, a través, valga la redundancia, plataforma, ustedes tendrán la posibilidad de enviar sus consultas en la caja de chat, o en la ventana de chat, y nuestro docente la va a estar resolviendo en el transcurso de la presentación. Así que, vamos a comenzar la jornada de hoy. Queremos hablarles primero brevemente sobre DMC. DMC es una institución que forma grandes líderes y transforma empresas mediante la analítica de datos. Este 2024 hemos cumplido ya, o tenemos ya más de 15 años de experiencia. A lo largo de este recorrido, contamos con más de 15 mil profesionales capacitados, más de 300 empresas asesoradas. Nuestro equipo se compone con más de 100 expertos en analítica, y junto a ellos, contamos con más de 50 capacitaciones especializadas. Además, es importante comentarles que DMC es de los principales organizadores de los eventos Big Data a nivel nacional. ¿Qué características pueden encontrar los futuros estudiantes de DMC, como nos gustaría que sean ustedes, y también para quienes desean volver a incorporarse a DMC Perú, para seguir creciendo profesionalmente? Pues es muy importante recordarlo. Primero que las clases son 100% en vivo. Así como estamos realizando la sesión en este momento, siendo poco más de las 8 de este martes, pues las clases se desarrollan 100% en vivo. Van a contar con asesoría académica para resolver sus dudas con un asistente académico en línea. Tendrán la plataforma e-learning a su disposición, una de las que marca las tendencias a nivel educativo o académico, porque en esta van a poder encontrar lecturas, videos, tutoriales, diversas herramientas que su docente desee compartir con ustedes, y también las clases ahí van a ser almacenadas para que vuelvan a revisarla, o por si algún motivo no pudieron conectarse en el área determinada, pues ahí tendrán la posibilidad de encontrar la sesión. Uno de nuestros lemas que llevamos siempre adelante es aprende haciendo, porque impulsamos a que desarrollen casos con datos reales, incluso proponiéndoles que esos casos vayan de la mano, se relacionen al sector en el que cada uno quiere especializarse. También llevamos adelante un proyecto integrador, porque vamos a poner a prueba sus ideas para convertirlas en soluciones analíticas. Y finalmente mencionarle que ustedes tendrán soporte técnico, es decir, asistencia técnica permanente y acceso a máquinas virtuales en caso ustedes lo consideren necesario. Pues bien, entonces vamos a comenzar con la presentación de esta jornada de ingeniería de datos con Python y SQL con el docente Gianfranco Palomino, a quien les damos la bienvenida y las buenas noches para llevar adelante esta charla informativa. Profesor Palomino, buenas noches, ya podemos escucharlo. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Sí. Buenísimo. Ya, muchas gracias, antes que nada, por la invitación. Un gusto poder estar con la familia de MSI y en general con todos. Vamos a comenzar con esta charla, ¿no? Básicamente vamos a hablar de la ingeniería de datos con Python, cómo podemos aprovechar justamente estos conceptos, estos recursos y qué es también la ingeniería de datos. Y de ahí también contar un poquito acerca de un caso rápido que vamos a trabajar para poder revisar y entender mucho mejor el proceso. A ver, no sé si quizás comparto la pantalla para poder... ¿Ya se compartió, yo creo? Ya. Sí, ya puede ser. Un segundo. Ah, ya. Listo. Ahí se ve mi pantalla, disculpen. Sí, se puede observar. Ahí, chicos. Ya. Mi nombre es Gianfranco Palomino. Soy de profesión ingeniería estadística en la Universidad Nacional de Ingeniería. Con dos maesterías, una en Economía y Finanzas en la Universidad Nacional de San Marcos, y otra en Data Management e Innovación Tecnológica en la Universidad de Barcelona. Y actualmente me desempeño como jefe de ciencia de datos y analytics en ocho países, en tanto en Europa. Y además ya cuento con ocho años de experiencia en los mundos de venta directa, banca, fondos mutuos, fondos de pensiones, telecomunicaciones y retail. Ahí les comparto mi link por si quieren seguirme para poder interactuar y poder estar al tanto de siempre estos talleres y las clases que venimos trabajando. Y lo que veremos el día de hoy es básicamente cuatro temas. Uno que es los fundamentos de la ingeniería de datos, que es algo crucial. Las herramientas y tecnologías que actualmente existen para que un ingeniero de datos se pueda desarrollar en este mundo competitivo. El uso de Python, realmente la ventaja y por qué Python es una herramienta, una tecnología bastante utilizada en estos tiempos. Y luego un laboratorio práctico de cómo utilizar SQL dentro de Python. Entonces vamos a empezar rápidamente para poder aprovechar al máximo el tiempo y también comentarles que cualquier duda o consulta que puedan tener, el chat está abierto, pueden dejar ahí sus preguntas y lo estaremos respondiendo al final de la sesión. A ver, la ingeniería de datos, ¿no? La ingeniería de datos es una de un perfil, es un skill que actualmente está siendo muy solicitado. Me atrevería a decir inclusive por encima de un científico de datos, por encima de un analista de datos, yo creo que es un perfil que en los últimos años la demanda ha sobrepasado toda la oferta que puede existir. Por eso es importante poder realmente formar más ingenieros de datos porque no existe actualmente una carrera, no existe una currícula en pregrado que pueda realmente satisfacer esta necesidad que las empresas vienen realmente con urgencia necesitando. Entonces justamente aquí DMC un poco en el camino para poder formar ingenieros de datos es que tienen como iniciativa poder lanzar este bootcamp para poder realmente llegar a cubrir la demanda actual que existe porque es un perfil, como ustedes pueden ver en la pantalla, que se encarga de procesos claves dentro de una compañía, ¿sí? Es decir, se encarga un poco el ingeniero de datos de poder obtener los datos que es algo fundamental ya que sin la obtención de los datos no va a, o no se puede continuar en el flujo analítico, es decir, un científico cuando ese dato se quedarían sin poder utilizar o sin poder aprovechar sus skills debido a que no obtienen los datos, no tienen este valor bruto que necesitan para poder empezar a trabajar, se encarga también de poder transformar, es decir, sabemos que los datos que provienen de los sistemas comerciales son datos que no son necesariamente limpios, óptimos, que no están en el formato, en la estructura que uno desea. Entonces el ingeniero de datos se encarga justamente de darle un orden, de darle una limpieza, de garantizar que pueda existir una calidad de datos mínima para que estos datos puedan ser almacenados como siguen en el siguiente punto en los repositorios especializados y a partir de ahí ya puedan trabajar en el análisis, en la generación de valor, en la detección de insights, ¿no? Que eso ya involucra un poco más quizás un analista o un científico de datos. Entonces, como ustedes pueden ver, antes de analizar los datos necesitamos una persona que se encargue de la obtención, de la transformación y del almacenamiento y justamente ese rol cae en un ingeniero de datos, ¿no? Porque al final sin eso no se puede lograr obtener información útil y no se va a poder facilitar la toma de decisiones en cualquier organización o en cualquier proyecto que se esté manejando, ¿no? Por eso es vital poder formar con urgencia ingeniero de datos que realmente puedan cubrir este gap que existe en el mercado actualmente. Ahora que tenemos claro la necesidad y un poco a lo que el ingeniero de datos porque realmente he tocado la punta del iceberg porque realmente tienen muchas más funcionalidades y muchos más puntos a ver, pero es un poco a nivel macro lo que puedo comentar dado por el tiempo. Podemos también seguir un poco dónde entraría y dónde se encarga, ¿no? Justamente en todo este mundo de la gestión de la estrategia del dato un ingeniero, ¿no? Básicamente se encarga en la adquisición de los datos. Es decir, poder, como decíamos en la lámina anterior, obtener los datos, ¿no? Es decir, poder recolectarlos desde múltiples fuentes de datos. Antes quizás era tradicionalmente hablando, ¿no? Bases de datos, sistemas comerciales, pero ahora ya se necesita también tener la capacidad, los skills para poder obtener datos desde fuentes distintas, ¿no? Ya sea APIs, ya sea web, ya sea herramientas digitales que con la pandemia se han implementado en las compañías, que tienen extractores diferentes, que tienen conexiones distintas, que se encuentran actualmente en las nubes, ¿no? Entonces el ingeniero de datos se encarga justamente de poder recolectar de diferentes orígenes de datos, ya sea on-premise, ya sea en la nube, ya sea con diferentes puntos de conexión, ya sea con diferentes formatos, pero para un ingeniero de datos tiene que tener la capacidad de poder obtener los datos de cualquier lugar, hasta poder escrapear los datos desde cualquier web, no inclusive, pero ese es su rol, ¿no? Poder realmente proveer justamente de datos valiosos, de datos con una alta calidad, ¿no? Al negocio y a su compañero científico de datos, a su compañero analista de datos, para que pueda partir de ahí justamente analizar y generar valor. El otro punto donde interviene un ingeniero de datos es en la transformación de datos o data transformation, que una vez que tú has podido recopilar, que tú has podido almacenar de diferentes sistemas comerciales, de diferentes conexiones que uno pueda tener, se encarga de limpiar, procesar y preparar los datos. Es decir, tiene que plantear, tiene que implementar sistemas de calidad de datos para que estos datos puedan realmente optimizarse, poder evitar caracteres extraños, poder evitar registros que no son correctos, poder generar alertas en caso de la extracción esté trayendo información que no es valiosa, ¿no? Como dice la lámina, eliminación de datos que realmente no son relevantes o duplicados, poder tener la capacidad de detectar errores. Pasa muchas veces que uno genera su ETL, genera su tubería al sistema comercial y no coloca ningún proceso de alerta. Entonces, obviamente, quizás en un mail de cuadre, en un mail de conformidad, te va a salir que el proceso se cargó correctamente, pero cuando uno ingresa a ver los datos, encuentra realmente cualquier cosa. ¿Por qué no se implementó estos sistemas o estas alertas para poder evitar y para poder anticiparnos y saber que realmente los datos que estamos obteniendo no se están transformando pues están llegando de una mala calidad, ¿no? Y ahí justamente es poder corregir los errores, normalizar y agregar inclusive datos adicionales, porque muchas veces algunas transformaciones, quizás agrupaciones o KPIs nuevos o algunas variables nuevas que uno quiera ya utilizar de forma recurrente para poder ser mucho más eficiente, ya se puede incluir dentro de la transformación para que ya la data llegue lista y sin ninguna excusa para que un analista, un científico de datos pueda realmente empezar a analizar, ¿no? Entonces, es otro punto en el cual interviene con una gran importancia y un rol muy realmente decisivo el ingeniero de datos y un siguiente punto es el almacenamiento de datos o data storage, donde ya una vez que tú lo has adquirido, una vez que tú lo has transformado, viene justamente el depósito o el almacenamiento de los datos, ¿no? Donde ya tú tienes que realmente poder manejar no solamente sistemas de datos relacionales como SQL, sino también datos no estructurados, ¿no? Que en los últimos años están realmente están realmente necesitando con una mayor dinámica, por ejemplo, los textos, por ejemplo, los audios, por ejemplo, las imágenes, ¿no? Tener esa capacidad de poder almacenar en las nubes, en los data lakes, en los lake house, ¿no? Es poder realmente disponibilizar, almacenar con una gran eficiencia porque son volúmenes de datos inmensos que se vienen recopilando cada minuto, cada hora, cada día, ¿no? Entonces, es también un rol muy importante donde interviene el ingeniero de datos, ¿no? Y para ello, obviamente, para todo este flujo que nosotros vemos, necesita dominar una gran cantidad de herramientas, necesita dominar una gran cantidad de conceptos y esto no es ajeno y algo que quiero resaltar muy importante a un conocimiento de negocio. Quizás el ingeniero de datos no va a estar tan cerca a la toma de decisiones porque va a ser más un proveedor, va a ser un poco el que va a garantizar en un primer nivel la atención, pero sí, por ejemplo, para la transformación de datos, es importante que él pueda conocer las variables más importantes, las lógicas más importantes, cómo el negocio realmente se maneja, ¿no? Para que a partir de ahí, obviamente, con una capacidad que ha podido adquirir o un entendimiento del negocio que ellos tienen, realmente puedan generar alertas eficientes porque si es que no tiene un contexto, no tiene una dinámica, no entiende un poco cómo la empresa funciona, realmente, cómo va a tener la capacidad de poder levantar alertas, ¿no? Entonces, es muy importante que realmente el ingeniero de datos por más conocimientos técnicos que obviamente son los que se necesita de manera urgente en el mercado, también tenga alguna noción de negocio para que pueda establecer lógicas alertas porque eso le va a sumar a poder anticiparse y actuar con una proactividad que actualmente en el mercado también se viene buscando, ¿no? O sea, con unos skills muy buenos técnicamente pero también con un manejo de habilidades blandas que pueda realmente poder ayudar mucho al negocio. Entonces, hasta ahí vemos un poco la importancia, ¿no? y un poco el flujo de cómo se maneja un ingeniero de datos y ahora queremos ver cómo va a ayudar y cuáles un poco las reglas donde va a ser de mucha importancia. Por ejemplo, en la mejora de la calidad de los datos. Sin una buena calidad de los datos, una empresa se viene abajo realmente a nivel de analítica. ¿Por qué? Porque todos los insights, todos los hallazgos, todas las predicciones o los diagnósticos que uno pueda realizar si es que no parte de una calidad óptima de los datos a nivel de base, realmente van a ser insights que no son confiables y que no los van a utilizar. Por eso justamente el ingeniero de datos va a garantizar que esos datos a nivel base relacional estén limpios, precisos, actualizados, lo que va a permitir que la detección de los siguientes niveles como los insights, los hallazgos, los modelos, los patrones de comportamiento, realmente tengan una calidad óptima. Es decir, no puede haber una compañía que quiere apuntar a un mundo analítico más avanzado si es que aún no logra controlar la calidad de sus datos a nivel mínimo. Entonces, tiene que haber una coherencia, tiene que haber una sinergia realmente en ese motivo y el ingeniero de datos es vital para garantizar una calidad óptima y que permita a la compañía poder crecer en una madurez analítica. También va a aumentar la eficiencia operativa porque cada vez que, por ejemplo, existe una alerta, una caída, un error, una incidencia es un tiempo invertido y eso es costo y eso es plata para la empresa. Es decir, cada caída, cada incidencia, la persona tiene que estar viendo a revisar qué pasó, qué puede ser, cuál fue la incidencia y cada hora hombre de una persona, de un consultor, de un ingeniero de datos cuesta para la compañía porque está dejando de hacer otras funciones muchas más quizás eficientes o muchas más prioritarias para poder realmente revisar un proceso que siempre tiene errores, ¿no? Entonces, tiene que participar en la automatización de procesos, en la transformación para que la compañía realmente pueda optimizar sus operaciones y así reducir costos y más bien invertir en otros otras acciones que puedan ayudar a rentabilizar y así a poder costificar una mayor inversión en un equipo de data y analytics, ¿no? También, como le decía, esto es muy clave. Si es que no tiene un contexto del negocio donde si no tiene un contexto de qué es lo que la compañía realiza, no va a poder ayudar a identificar oportunidades y amenazas. Entonces, justamente, el poder tener la capacidad de analizar datos, facilita al ingeniero para que pueda identificar alguna alerta, alguna incidencia que llegue de manera recurrente, algún patrón en la extracción de los datos, algún problema de transformación y que pueda afectar ese rendimiento y la competitividad de sus procesos. Entonces, también es importante que pueda participar en esa identificación de oportunidades y amenazas. Y además, también, es un gran soporte para la innovación. Por ejemplo, se pueden crear herramientas digitales, se pueden crear páginas web, se pueden crear realmente aplicativos que puedan ayudar a las compañías a poder realmente disponibilizar, ayudar a la fuerza de ventas, pero al final todo recae en tecnología, todo recae, como yo le llamo, en fierro. Y justamente, el ingeniero de datos se va a encargar de poder tangibilizar, de poder llevar a cabo y de poder darle la realidad a todos estos proyectos que se van trabajando, ¿no? porque realmente va a decirnos cómo debe estar la conexión, cómo deben estar los datos, cómo deben estar los canales de almacenamiento, cuándo debe correr, cómo debe correr, a qué hora se haría programar, todos esos detalles realmente, un ingeniero de datos nos va a ayudar en ese flujo, ¿no? Entonces, es cómo realmente tiene una importancia muy, 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 muy realmente dedicada a un ingeniero de datos como una compañía, porque es, realmente es donde inicia todo, se podría decir, Igual, hay chicos, cualquier duda o pregunta que tengan lo van comentando en el chat, ¿sí? Entonces, esa es la idea, ¿no? Para poder realmente también ayudarlos en ese camino a convertirse en ingeniero de datos, ¿no? Y ahora, vamos a ver un poco las herramientas y las tecnologías, ¿no? Que un ingeniero de datos necesita. Por ejemplo, vamos un poco estructurarlo de esta manera, ¿no? Hay muchos, realmente, campos donde un ingeniero de datos se puede desarrollar, Quizás puede especializarse más en el manejo de datos estructurados, más en el manejo de datos no estructurados por ahí, si es que va por un poco por APIs, o por webs, o por herramientas digitales, también un poco quizás más ligado también a la programación, tanto de datos no estructurados como estructurados, o quizás también en un término más de Big Data, ¿no? O sea, más para el procesamiento, ¿no? Y algo que no he colocado acá que es muy importante es que a nivel transversal se encuentra el mundo cloud, ¿no? Es decir, ya es vital y de por sí es como saber leer describir que un ingeniero de datos maneje las nubes. Es vital que un ingeniero de datos pueda manejar al menos dos nubes, ¿no? Tener conocimientos realmente sólidos sobre las nubes, sobre Azure, sobre TCP, ¿no? Sobre AWS, ¿no? Entonces, otras herramientas y tecnologías que van a ayudar, por ejemplo, para el manejo de datos estructurados, el SQL Server, ¿no? El cual es vital, es muy importante, es algo que la mayoría de compañías maneja su día a día, ¿no? Entonces, por ahí, SQL, el Oracle también, o el MySQL, es algo que ya debe venir de por sí inmerso, ¿no? Dentro de los skills de alguien que realmente, o una persona que aspira a convertirse en un ingeniero de datos, ¿no? Eso, un poco quizás siendo exigentes, es lo que uno ya debe salir inclusive de la universidad, manejando bien su SQL, ¿no? Porque si ustedes ven en las posiciones, si ustedes ven un poco en los puestos que se requieren, ya de por sí te piden que tengas un manejo intermedio, inclusive, de SQL, ¿no? Luego, el manejo de datos no estructurados es algo que sí se está trabajando y que muchos profesionales vienen también adquiriendo conocimientos por eso es algo que con la transformación digital se ha ido un poco más solicitando, ¿no? Y por ahí el MongoDB es como la herramienta más solicitada que uno debe manejar para poder realmente tener en cuenta esos skills, ¿no? Entonces, es algo que sí, es algo que a la par creo que uno puede ir empapándose, puede ir nutriéndose de esta nueva herramienta porque sí, en un futuro, como ustedes saben, más del 80% de posibles datos existentes son no estructurados, entonces van a haber muchas posibilidades y mucha realmente demanda para generar datos que puedan manejar realmente el MongoDB, ¿no? Por eso es que también lo coloco como una herramienta funcional, ¿no? Ahí hablan de Databricks, yo justamente comentaba de la nube, ¿no? Eso está en la nube inmerso y ahora voy a hablar un poco de Spark también, ¿no? Que es el lenguaje que maneja Databricks, ahí quizás ya para dar también una respuesta al compañero que acababa de preguntar. Del lado de la programación, Python, como ustedes saben, es la herramienta de por sí más importante que uno debe manejar por sus características, por su funcionalidad y por el uso que tiene realmente en el día de hoy, creo que Python es vital que uno vea manejarlo, Java también, ¿sí? Porque es un poco más ligado a los temas digitales, un poco más ligado a las webs, también es importante que puedan manejar también un dinero de datos y escala como un complemento a ambos lenguajes de programación y del lado de Big Data también el Hive y el Spark, ¿no? Justamente, Databricks alimenta en Spark para poder generar su motor de modelado y cuando uno entra a Databricks realmente está en un lenguaje Spark para poder trabajar. Pues estas son como las tecnologías y las herramientas que un ingeniero de datos debe dominar, o sea, obviamente no voy a decir que tienen que tener un conocimiento avanzado en todos porque obviamente sería llegar a decir que es un ingeniero de datos unicornio, ¿no? Pero sí importante que de acuerdo un poco a lo que como perfil o como idea esté buscando o donde quiera más especializarse pueda dominar realmente esas herramientas como mínimo, ¿no? Y luego quizás ir complementando con otras, ¿no? Para ir nutriéndose y para ir formándose, ¿no? Como ya un ingeniero de datos más inio, ¿no? O como un ingeniero de datos más neat, ¿no? Que si requiere que tenga al menos un conocimiento básico o intermedio o un alcance macro de las herramientas, ¿no? Entonces sí es importante que pueda manejarlo, ¿no? Luego, para seguir avanzando un poco, vamos a profundizar en el Python, ¿no? Realmente, como ustedes pueden ver, ahí miren, ahí tenemos un ranking, ¿no? De IEE, Spectrum, que es una organización más grande, la ingeniería, la ciencia de datos, como miren, Python realmente es el lenguaje o la herramienta mucho más utilizada, ¿no? Realmente como pueden ver el Python, seguirse más más, el Java, el R, también el JavaScript, ¿no? Entonces, realmente, Python es una herramienta que se puede utilizar en la nube, on-premise, ¿no? en cualquier realmente herramienta, porque es una de las, o es una de las informaciones que tiene mayor demanda en el mercado, ¿no? Y como ustedes saben, si quieren por ahí lígarse un poco más del lado de la programación, obviamente, Python es la herramienta favorita que uno tiene que tener que manejar y tiene que tener que desarrollar, ¿no? o justamente IE, ahí justamente nos da, ¿no? este ranking y nos dice un poco de los mismos profesionales y los mismos también líderes de negocio, qué herramienta es la que más solicitan y qué herramienta es la que más necesitan, ¿no? Para los futuros profesionales que quieren ellos englobar o quieren ellos también poder reclutar en sus compañías. A partir de ahí, las ventajas que podemos hablar de Python, podemos decir, creo que todos lo sabemos, pero igual es importante recordarlo, que es una licencia de código abierto, ¿no? Es decir, uno puede trabajar Python con Jupyter o también el Colab, ¿no? Entonces, realmente tiene una funcionalidad muy fuerte en ese lado que nos ayuda a poder utilizarlo rápidamente de uso comercial inclusive o quizás en las nubes mismas también tú puedes crear tu máquina virtual y conectarlo con Python para poder trabajar, ¿no? Es un lenguaje de programación muy versátil, pero como ustedes también saben, Python se creó en el año 93, no es que nació como una herramienta especializada analítica o a datos, sino nació más bien como una herramienta más para soporte web, ¿no? Para poder crear realmente estructuras de web, ¿no? Y a partir de ahí ha ido agregándolo, ha ido agregando muchas más funcionalidades, hasta de dashboarding, reporting, ¿no? Y también todo lo relacionado a analítica de datos, entonces realmente es una herramienta que te puede servir de base para poder implementar un programa, para poder implementar una página, para poder implementar una herramienta, o para poder crear también un modelo proyectivo, ¿no? O para poder también establecer calidad de datos, o la cantidad de datos, entonces por eso es muy importante porque se puede trabajar en muchos campos distintos, ¿no? Como dice la imagen, desde videojuegos hasta aplicaciones móviles, ¿no? Acá, luego también, aquí, esto entre comillas, es fácil de aprender, creo que mucho depende también de la persona, en caso, por ejemplo, yo tuve una formación extraística, no tuve una formación tanto de programación en pregrado, pero la necesidad, uno, que es muy importante, para ser sinceros, y también un poco bien del mercado, te solicitaban manejar lenguaje de programación, justamente ahí, realmente me pudo llevar a poder comprender Python, ¿no? Entonces, además, hay mucho material complementario, Python también, por ejemplo, cuando se utiliza, te dice, por ejemplo, en qué línea, cómo fue el error, cuándo fue el error, entonces creo que por ahí te ayuda muchísimo a entender fácilmente, ¿no? Otros lenguajes de programación, entonces es una excelente opción, ¿no? Si queremos un poco ir al mundo más de la programación o dedicarnos como ingeniero de datos, ¿no? Entonces, como decía también, tiene una amplia comunidad, tiene una amplia opción para poder buscar, oye, por ejemplo, tuve un error, cómo lo hago, va a estar con, ahora con HTTP, inclusive, también lo podemos trabajar, o en Google mismo, también podemos colocar el error y salen mil formas de cómo lo han solucionado, entonces por ahí también es una, es un complemento muy importante porque sabes que lo que te ha pasado como error, no es algo nuevo, realmente ha pasado también en otras personas y lo pueden solucionar rápidamente, ¿no? Y tiene módulos importantes para poder trabajar, para poder desarrollar, por eso es que Python es muy vital y es muy importante realmente en la ingeniería de los datos, ¿no? Y como complemento, nada más, solamente por si alguien tiene alguna duda, realmente en las mayorías o las grandes empresas como ustedes pueden ver en las imágenes, Uber, Google, Yahoo, EDX, Spotify, utilizan Python, no solamente para analítica de datos, sino también, por ejemplo, Django, que es un framework para poder desarrollar aplicativos, páginas web, ¿no? Entonces, por ejemplo, Instagram utiliza el Python, ¿no? Netflix, por ejemplo, lo utiliza más que todo para un mundo más analítico, más avanzado, quizás para recomendación de series, de películas, por ejemplo, Facebook, cuando inició la mayoría de la programación, la mayoría estaba concentrada en Python, entonces realmente es vital poder incursionar en ese ambiente, es lo que en el bootcamp le vamos a trabajar con mucha profundidad, ¿no? Pero como ustedes saben, vuelvo a la imagen, dependiendo un poco de ustedes a dónde quiera especializarse como ingeniero de datos o quizás estando en sus primeros pasos, ver un poco quizás Python y SQL como las herramientas más accesibles y más sencillas que pueden ustedes realmente aprender, porque son herramientas que lo van a practicar siempre en una compañía, una compañía actualmente en Perú utiliza SQL un 99% de compañías, ya sea la nube, ya sea on-premise, todos tienen su base de datos en SQL, y Python la mayoría también lo viene implementando para diferentes aplicativos, algunos más estructurados dentro de una arquitectura más sólida, otros como por ahí para algunos casos puntuales, pero también lo vienen a manejar y además ustedes también pueden proponer, proponer nuevos casos de uso, proponer nuevas mejoras dentro del proceso de adquisición, transformación y almacenamiento de los datos, ¿no? Entonces, yo igual les voy a compartir por el chat mi código de GIGAP, ¿no? Porque el tiempo nos ha quedado un poco cortos, pero para que ustedes puedan ver un caso práctico de cómo utilizar, quizás, todavía no manejo Python, de cómo utilizar realmente dentro de Python, dentro de un Collab, lenguaje SQL, ¿no? Entonces, eso un poco, y quizás viendo un poco las preguntas ahora, para poder responderlas, ¿qué ruta de aprendizaje? Me comenta Diego, ¿no? Para ser un ingeniero de datos, como decía Diego, va a aprender mucho de cómo tú quieras especializarte, pero yo creo que el bootcamp que tiene actualmente DMC, y creo que ahora lo van a mostrar más a detalle el equipo comercial, está contemplando justamente la mayoría de funcionalidades que se necesitan para poder formarte como un ingeniero de datos y para poder insertarte en el mercado laboral con una gran velocidad, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí te va a ayudar mucho lo que DMC está proponiendo, basado básicamente en SQL y en Python que como te digo son las herramientas que más demandadas al menos en Perú pueden haber, ¿no? Bueno, creo que igual te respondí, que Ovaldo, básicamente el conocimiento es un conocimiento mínimo de programación, al menos que tengas conocimiento de que es Python, que es SQL, que es una base de datos, que es una variable, ¿no? Algún concepto mínimo también de estadística, por no decir nudo tampoco, pero realmente es mucha voluntad y mucha predisposición para aprender, ¿no? Y para poder dominar nuevas tecnologías y nuevas herramientas. No sé si hasta ahí queda alguna pregunta adicional, igual ahorita les comparto por el chat el GIGAP para que puedan ver el caso, igual voy a ver si puedo quizás proyectarles para que un poquito puedan ver el detalle y con eso también no dejar de revisar ese tema. Un segundo, please. Ahí les comparto mi pantalla. Ya, a ver, denme un segundo y ahí les comparto mi pantalla. Rápidamente les explico así a nivel macro con una librería llamada SQL Alchemy. Miren, nosotros vamos a poder realmente, quizás si es que nuestro conocimiento en Python todavía no es muy avanzado, vamos a poder cuerear, vamos a poder cuerear con el lenguaje SQL dentro de Python, aquí estoy cargando mis librerías más importantes que ustedes por ahí quizás deben saber como Pandas, como Cyanbor, aquí estoy importando una data de Kegel para que ustedes también lo puedan revisar, aquí está la web para que ustedes lo puedan ver y acá vemos cómo realmente cargamos los datos y aquí podemos hacer consultas básicas, poder hacer un select from de los principales jugadores, hacer el where, por ejemplo, que son filtros en land, que son filtros básicos también, en un lenguaje SQL, aplicar un groupby, hacer un having, hacer un having no where, un left join, por ejemplo, entonces yo creo que esto le va a ayudar muchísimo y también acá van a ver cómo lo pueden obtener en Python, así que yo ahorita les paso el link del GIGAP donde yo tengo guardado todo este laboratorio para que ustedes puedan conectar directamente y puedan replicarlo y a partir de ahí puedan aprender, ¿no? Uso David, esto es claro que es para ti preciso porque aquí vas a poder aplicar SQL en Python, ¿no? Pero te diría que a la par también vayas un poco más empapándote de Python para que lo puedas dominar en paralelo y puedas complementar tus conocimientos. Buenísimo, eso sería chicos, de mi lado, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, les recomiendo muchísimo sumarse a ese bootgang, yo creo que les va a ayudar a poder formarse como ingeniero de datos, como les digo, no existe una línea de carrera o no existe una profesión actualmente que pueda formar ingeniero de datos, por eso DMC, justamente en esa búsqueda de poder satisfacer la demanda del mercado es que lanza este bootgang para poder un poco acortar esa brecha, ¿no? que existe actualmente entre la demanda yo como líder de un equipo analítico, cada vez que tenemos que buscar perfiles, sufrimos mucho debido a que realmente están escasos los perfiles de ingeniero de datos, ¿no? Entonces yo creo que esto les va a ayudar muchísimo a poder formar una carrera profesional sólida en el mercado. Muchas gracias equipo de emisión Hay un último comentario dice es de permítame encontrarlo acá está es de David Frías y justo que estaba comentando David Frías dice si me interesa Python ¿existe algún libro didáctico sobre esto? Es una de las últimas consultas que llego a realizar Ahora en el gap que comparta voy a incluir también un PDF quizás para que lo puedan revisar Ok, gracias al profesor Gianfranco Palomino vamos a darle pase ahora a Miguel Oré del equipo de DMC permítame compartir pantalla otra vez por favor profesor yo lo voy a realizar y ahí está vamos a darle el paso entonces a Miguel Oré para que nos brinde la información complementaria de la especialización que estamos llevando adelante en esta charla Miguel buenas noches bienvenido podemos escucharte a ver vamos ahora sí Miguel buenas noches ahora sí ya te podemos escuchar ya perfecto gracias Diego buenas noches a todos bueno mi nombre es Miguel Oré yo ahorita soy el analista a cargo justamente del Buscan Data Engineering y la ruta también de aprendizaje Data Engineering ahí como les habrán comentado bueno tenemos acá el Buscan como una capacitación inicial justamente para que puedan aprender todo lo que es ingeniería de datos el principal que se ve en grandes corporaciones tenemos ahora este Buscan que se está iniciando ya el siguiente lunes 29 de abril del cual vamos a tener con el horario de lunes miércoles y viernes de 7 y media a 10 y media de la noche tenemos aquí bueno ya lo he explicado en parte de la malla curricular del Bootcamp donde vamos a comenzar con la parte del taller de Project AI luego vamos a ver bueno los fundamentos de ingeniería de datos con Python y también con el lenguaje SQL Transact parte de ahí vamos a ver la parte de fundamentos de Big Data y Lake House y terminar con la Datatone donde van a poder revisar por primera vez su portafolio tenemos a nuestros docentes expertos el cual ahí se van a encargar justamente de ayudarles con todas estas materias en este caso ahí tenemos a María Guamán que es este Senior Agile Consultant en Encora tenemos a Grover Susan Ibar que es Data Sciences en VCP tenemos a Joel Bardales que es Machine Learning Engineering en Microsoft y también a Tony Trujillo que es Data Architect en Data y bueno finalmente tenemos aquí la oferta comercial que tenemos en parte justamente el buscar Data Engineer de su precio regular que es de dos mil trescientos noventa soles prácticamente ahorita con el descuento especial estaría solamente a mil setenta y cinco ¿no? del cual bueno esto ya ha sido compartido previamente a todos los que se han suscrito en parte de en parte de EDMC por medio de esta charla y bueno pues también deben haber recibido una mensajería especial donde la cual ahí van a poder si gusta contactarnos en el caso también con mi compañera Jessy Lesca que también está al tanto van a poder ahí accionar para poder realizar la inscripción tenemos facilidades de pago una de las facilidades de pago más fuertes que tenemos justamente es la de poder ayudarles en un convenio especial con el banco BCP con el BBVA o Botaino's Club del cual ahí van a poder realizar la división del monto hasta en seis cuotas y bueno todo esto prácticamente va a ser sin interés alguno ¿no? entonces ahí les voy a solicitar a todos los participantes de que por favor bueno puedan comunicarse conmigo o con mi compañera Jessy Lesca el cual voy a estar enviando en un momento voy a estar enviando el contacto y el link directo de WhatsApp ¿no? para que puedan ahí clickear y bueno pues ahí ya puedan ahí aprovechar la oportunidad que tenemos bueno pues esto sería todo por ahora en esta noche y bueno espero ante todo de que puedan escribirnos para poderlos ayudar ahí con los beneficios que tenemos para ustedes muy amable y muchas gracias gracias entonces a Miguel por la información que nos está brindando sobre la presentación sobre sobre la presentación en esta oportunidad y bueno recordarles finalmente que estamos con la promoción de descuento cincuenta y cinco por ciento de descuento como le estaba mencionando que nos brinda un precio de mil setenta y cinco para ser parte de este bootcamp que va a comenzar vamos a dejarlo nuevamente en pantalla para que puedan visualizarlo va a comenzar el veintinueve de abril sí el veintinueve de abril la próxima semana ya está iniciando los horarios ya están establecidos lunes, miércoles y viernes de siete y treinta a diez y treinta de la noche podrán observar en este momento en en la ventana de chat donde van a tener la posibilidad de conseguir las la información precisamente para el cierre de inscripciones para el cierre de inscripciones lo detallado en cuanto al informativo sí y tendrán la posibilidad de contactar a el equipo de DMC para que les brinde precisamente todos los detalles respecto a facilidades de pago trámites requisitos todo ello lo van a poder resolver con el equipo de DMC en pantalla encontrarán en el chat el número de Jessy Leska el al nueve treinta y cuatro seis veinte uno cuatro tres es el número de WhatsApp con el que pueden al que pueden contactarla a ella recuerden que si nos siguen de otra parte del Perú de otro país en todo caso anteponer el código más cincuenta y uno sí y en todo caso de una manera mucho más práctica en el mismo chat encontrarán un link que les va a redirigir hacia el hacia el contacto de forma directa con ella así que esa es la información ya saben que nos queda estamos en el cierre de las inscripciones y el número de Miguel Ored también por supuesto que ya lo pueden encontrar para todo tipo de detalle que quieren resolver al nueve ochenta y uno cuatro cinco nueve siete uno cinco con Miguel Ored con Jessy Leska para precisamente ser parte de este Bootcamp Data Engineer que comienza el próximo lunes veintinueve de abril y tenemos una importante promoción para las inscripciones de ustedes le agradecemos al profesor Gianfranco Palomino de pronto nos quiere compartir unas últimas palabras nada agradecer chicos por toda su asistencia la verdad que solo para responder una última pregunta de Ricardo Power BI es Ricardo un poco los más socios más a un analista de datos ¿no? igual también un ingeniero no puede dominar pero yo lo veo más en un ingeniero de datos y ahora se les va a enviar por el correo no se preocupen en el link no se preocupen ahí les voy a enviar el equipo de mensaje en el link para que les puedan enviar por el correo en el cual se han escrito así que esperen cuidado nada chicos la verdad que un súper programa el Bootcamp son grandes profesionales y espero verlos en clases muchas gracias muchas gracias entonces al profesor Gianfranco Palomino por llevar adelante la presentación de hoy les agradecemos principalmente a ustedes por acompañarnos en esta jornada y recuerden seguirnos en las redes sociales de DMC para que estén al tanto de los diversos eventos que preparamos semana a semana para precisamente el beneficio de ustedes como este tipo de charlas informativas y todos los detalles lo encontrarán también por supuesto en las redes sociales de DMC Perú gracias por su participación nos encontramos en una próxima oportunidad buenas noches permiso